Hola, soy Adrián, tengo un nuevo reto Este reto consiste en Todas las aritas que puedas comer Así es, y el día de hoy me acompaña Un gran amigo llamado Adrián Otro Adrián, ahí está este Adrián Nos multiplicamos, exactamente Él viene a acompañarme por el reto Vamos a Ver cuánto podemos comer los dos Y pues bueno, vamos a ver Entonces, ¿qué, Erwin? ¿Cómo te sientes hoy? Ansioso, a ver qué tal ¿Ansioso? Sí Marrano Estoy ansioso, de veras De llegar pronto A tu casa Para sacar Curioso también, es la primera vez que vengo aquí ¿Es la primera vez que vienes aquí? Nunca hubiera sido un bar o todo eso Ah, sí, pero pues Estamos aquí en Lo que viene siendo Avenida México Y Chaco, y pues mi zona es más bien De Vallarta para allá Ah, ok ¿Y qué tal el reto? O sea, ¿cuánto crees que te puedas comer? No sé, no quiero tentar a la suerte Pero pues a ver qué tal Unas 20 alitas yo digo que sí me chingo Hoy ha llegado la primera tanda Nos tocó unas Cinco alitas De la primera cinco alitas Pa' que se arme Yo pedí cajón pa' que enchilarme Y acá mi compatriota Pidió ¿Qué pidiste tú, compa? Barbecue, ahorita Pues la entrada son cinco Vamos a ver qué tal Y pues bueno Vamos a las primeras cinco alitas Vamos a ver cómo soportamos este abato La verdad es que si como más papas No tendré Pues Espacio para las alitas Y si tomo más chela Voy a estar más ebrio Entonces Que ya me la peleé, ¿no? Yo por eso encargué una saludable limonada con chía Con chía, bueno, ni modo ¿Qué tal? No más en lo que esperamos Una pequeña anécdota De mis desventuras Cuando yo trabajaba en un bar Está por La glorieta de Plaza Millennium Mucho la ubican Y lo que me tocaba Es que era algo muy triste Sí Como le comentaba mi compañero El baño de hombres funcionaba así Estaba la puerta de entrada Y había dos mingitorios Después había otra puertita Y estaban las dos tazas de baño normales Ajá Después de cierto horario Se cerraban la puerta Y no para que el baño nada más funcionara Como puro para ser del uno Entonces No, no había los Había los cabrones que vandalizaban Los pinches mingitorios El dueño tuvo la brillante idea De cambiar los mingitorios Y poner una sola placa de metal De acero inoxidable El clásico mingitorio Como el que hay en los estadios largos Lo seguían vandalizando En el baño de mujeres Pasaba algo muy similar Nada más que pues en el baño de mujeres Obviamente Nada más entrabas Y había dos Dos tazas de baño tal cual Después de cierta hora Se les pedía a las damas Que nada más hicieran del uno Porque No hay manera de que Decirle a las mujeres O sea Que ya no más hagan del uno Pues porque las tazas Pues son tazas Ah pues había damas Que les decíamos Que ya nada más el baño Era para hacer del uno Y les valía madre Y les daban sus regalotes ahí Oh no manches Que loco ¿Cómo se llama el lugar Para quemarlo? Ya no está wey De hecho ya al local ya lo hicieron otra cosa Ah Pero no Nomás duré tres meses Ahí fueron los tres meses más Feos de mi vida ¿Qué es lo que hacías allá? Pues mira Al principio era barista Pero pues también Nos tocaba hacer limpieza general Pero se manejaba un concepto Que era noche alternativa Y es por noche alternativa Era cuando se llenaba de Pues ahora sí que gays Y homosexuales Pero Digo no es que tenga nada En contra de ellos Pero se ponía el ambiente Muy denso la verdad Entonces crees que ellos Son muy complicados ¿No? Ay cabrón no Es un tema de debate Mejor ahí Es un tema de debate Mejor ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Segunda ronda completada Y pues sí nos pegó Un poquito Ya me chingué las papas Ya me chingué las papas Yo Mira todavía faltan Unas cuantas papas Y de cerveza Pues todavía voy a la mina Entonces en la mitad No mames Te agarraste el tarro de Asgardiano A huevo Y con la barba A huevo Entonces que Edwin ¿Qué opinas? ¿Aguantas tu tercera ronda? ¿Tercera ronda? ¿Qué? La tercera ronda sin pedos ¿Qué? Espérate Espérate Quiero ver Quiero ver si alcanzo a hacer las cuatro rondas ¿Las cuatro rondas? Esperemos O sea Nomás vas a comer 20 telitas Pues a ver qué tal Espérate más Hasta donde el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante O sea Nomás te vas a comer 20 telitas Pues se me hace ya mucho Hace poco Pues es la que más vamos a comer Aguantar Pues a ver hasta dónde llega Pues hasta el cuerpo aguante Hasta donde llegamos A ver qué tal Vamos a ver qué tal Cuarto round Iniciando 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 Entrale papu Mi opinión Se me hace muy buena Son alitas muy carnositas El precio está excelente La verdad Le hace honora la promoción La promoción es todas las alitas Que uno pueda comer Y efectivamente Yo nomás pude con 12 Son todas las alitas Que uno se pueda comer No las que uno quiera Prueba Estoy un bueno No mames Ay güey Me la mordió Literal Corto round ¿Verdad? Así es Bueno pues Esta vez pedí parmesano Está muy rica Está bien Bernice Y pues Yo soy guanto Con este pacto Vamos a 16 Así es 16 16 alitas Yo soy guanta A ver cómo va Pues cuarto round Llevamos 16 alitas Estoy tranquilo No me siento tan lleno Puedo por las 20 Yo creo que voy a llegar a las 20 Por el día de hoy Ya que mi amigo Se cansó Y se llenó Entonces Pues Yo conozco mis límites Joven güey Conozco sus límites Y ya me Pues yo a lo mejor Así Ya puedo durar hasta Hasta muy noche No quiero que él se canse Entonces a lo mejor Voy a llegar a 20 Por el día de hoy Si esto es que Si esto pega chido Pues Voy a hacer otra vez Otro reto El mismo de las alitas Pero Pues ya ha variado Con otros más amigos Si aguanta mi amigo Erwin Pues entonces Pues lo meto otra vez Y si no Pues meto a otro Y que aguante el récord Que son 20 alitas Que voy a llegar ahorita A 20 Y pues bueno Pues está muy rico De hecho Me gustó mucho Las alitas Con Parmesano Muy rico Quieres chingarte La quinta y última ronda Pues Si güey O no O sea Estoy tranquilo Estoy a gusto Pero No sé No lo sé No lo sé Bueno Pero en mutarric Pues hay que darle ¿No? Quinta ronda Hay que darle Quinta ronda Vamos En conclusión Nomás comí 20 alitas La verdad Yo porque estoy Ya del sol Y por esta En compa Que ya se tiene que ir Y aparte Ya es muy grotesco Comerme de más Pues quedé con 20 Pues queda abierto El reto Próximamente Igual me invité A otros amigos A que rompa Mi reto De ver 20 alitas Y pues Estuvo a morir Las más picosas Las más picosas Falta el reto Las más picosas Y próximamente Pues Me van a ver con él Viendo la de ¿Qué? La de Endgame 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 A la recta final Vámonos Vámonos Pues bueno Esto es todo chicos Si les gustó el video Pues dale like Suscríbanse Si no Pues él se va a morir de cáncer Ya Cuenta tu historia Mira lo que pasa es que ahorita Nos cobraron la propina De a huevo Este Di el billete Y vi que me dieron menos cambio Y pues vi que se cobraron la propina Yo personalmente Dejé de ir a las pizzas Del perro negro Por esa situación Yo tuve Fue en abril de hace un año Precisamente Del 2018 Y La situación fue la siguiente Yo entonces Andaba saliendo con una chava Fui Toda la cosa Y ya Fue un consumo Como de aproximadamente 500 pesos Era el cumpleaños de ella Y pues todo chido A la hora de la salida Pues el cuate Me alcanza la salida Y me dice Oye bro Dejaste casi 40 pesos De propina Y fue tu consumo De 500 Pues se recomienda Que la propina Sea del 10% Entonces yo en buena onda Le digo al vato No pues si dame los 38 pesos Y le doy uno a 50 Y todavía el camarada Tiene el descaro Decirme Oye pero los que te atendimos Fuimos dos Y yo le dije Ah pues sabes que Agarras el billete Lo rompes en dos Y le das la mitad A tu compa Se mamó Es que la neta Te mamaste Wey Se maman A veces la propina Debe ser algo voluntario No debe ser obligatorio Exactamente Y eso es una incógnita De hecho Mucha gente se queja Que tienen que darle El 10% a la propina Y otros dicen Pues no Y tristemente Muchos lugares Se aprovechan de eso Yo fui mesero Que era lo que andaba Comentándole a mi compa Y tristemente Muchos lugares Se aprovechan de eso Para dar un salario Muy deficiente Y decir No pues es que Tu salario Lo vas a completar De las propinas Y por ejemplo En el lugar donde Yo estaba en el bar Que le platicaba Yo era barista Entonces a mi Prácticamente no me tocaban Propinas Porque se la chingaban Los meseros Exacto Bueno Pues Es un tema Como te digo De mucho debate Mucho debate de hecho Y pues sí O sea Muchos dicen Que está bien Que la propina Debe ser un incentivo Pero tristemente Muchos lugares Se cuelgan De las propinas Para ya no ¿Cómo se llama? O no les paga un sueldo Un sueldo tal cual Y como con las propinas Son las que mantienen Son las que completan El sueldo Exactamente Pero es lo que voy La propina Debería ser un plus No completar el sueldo Exactamente Lamentablemente Aquí en México Si El ser mesero Es una chinga La verdad que sí ¿Y en conclusión? Pues en conclusión La propina Debe ser Este O sea Yo no me hubiera molestado Dejar la propina Pero yo iba a dejarles Treinta pesos de propina Entonces me puse a contar El cambio Y vi que me la cobraron De a huevo O sea La propina es voluntaria No voluntariamente a huevo Pues en conclusión Hay que No paga con tarjeta Y hay que tener siempre cambio Siempre exacto Exacto Porque si no Te van a empinar Y así es el problema Pero bueno La comida estuvo muy rica Muy buena la verdad Hasta eso No me quejo El servicio fue muy bueno Nada más que sí O sea Me hubiera gustado Ofrecérselos La propina O sea Yo sí les iba a dejar propina Pero cuando vi que Le iba a dejar Dije Ay cabrón Me dieron cambio de menos Sí No somos ricos Ya En conclusión No somos ricos Somos godines Punto Bye Bye